Música Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré Relajadito me han de ver, sus problemas no me ven De vez en cuando de la blanco o de la verde pa' relax Con los amigos viajecitos siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra bajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Música Y por hoy un rato y un rato Ahí va a pasar a nuestro amor Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene su final, es duro cuando alguien se va Prende el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me esperan, muy derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta Si hay que osar Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 Música